El Santander confirma un empeoramiento de su aspecto técnico tras el abandono de la media de 200 sesiones. La pérdida esta semana del soporte de los 5,86 euros nos hace pensar en la continuación de los descensos hasta por lo menos el nivel de los 5,50. Los niveles de soporte que no debería abandonar bajo ningún concepto son los de los 5 euros mínimos anuales de 2011. A corto plazo sería importante para una mejora de su complicado aspecto técnico actual que volviera a situarse por encima de los 6 euros, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones promedio que, como sabemos, separa a grandes rasgos la tendencia bajista del alcista. No obstante, solo volveríamos a ver una señal de fortaleza con la ruptura de la resistencia de los 6,48 euros máximos de este mes que se termina. Los niveles de acumulación siguen siendo buenos, lo que por lo menos nos hace ser un poco más optimistas para las próximas semanas. Además, los fuertes descensos de las últimas sesiones han generado unos altos niveles de sobreventa, lo que podría implicar un rebote para las próximas sesiones. La magnitud del mismo nos hablará de la fortaleza o debilidad de las compras y de las probabilidades para que veamos o no un intento de cambio de tendencia a medio y largo plazo.